Mariano Rayo se convirtió en el primer presidente de España que perdió el cargo tras una moción de censura. Los diputados españoles votaron mayoritariamente a favor de que Rayo dejara el cargo de los cuales 180 de los 350 diputados votaron a favor de que dejara la presidencia. Se necesitaban 176 votos para que la moción saliera adelante. El líder del conservador Partido Popular llegó al poder en 2011 y repetía mandato tras las elecciones del 2016. En su último discurso ante el Congreso como presidente, felicitó y deseó suerte a Pedro Sánchez, dirigente del Partido Socialista Obrero Español, quien lo sucedió automáticamente en el cargo. Para Abacón, Omar Villegas.